¡Suscríbete! Y ahí tiene por ejemplo dos esmeraldas Es auténtica la más ¿Y cómo puedo saber yo que eso no es plástico y que son esmeraldas? Por el color Por el verde intenso ¿Y cuántas las vendo? 100 dólares Son 100 dólares las dos Es mucho más barato que comprar en una cochería Claro Es como un gremio ¿Y cuántas personas acá en la plaza hay que venden esmeraldas? Yo creo que son las 3.500 personas ¿3.500 personas venden esmeraldas acá? A esta gente que está aquí vendemos esmeraldas Usted pregúntele a cualquiera y verán que todo lo muestre esmeraldas Eso para ustedes es bien barato Bien barato porque somos amigos Somos amigos A 30 dólares le venden ¿30 dólares? ¿Todo el paquete? No ¡Ah! ¡Cada una! ¡Miré! ¡Epa! Mirá, acá te trajo otro una piedra ¿Eso qué es? ¡Un jabón! Perfecto Si usted, señora, señor, quiere comprar una esmeralda ¿A dónde tiene que venir entonces? A la plaza del Rosario A la plaza del Rosario Pues– ええ reume, suабот dzie, frate Alennino